¡Muchas gracias! ¿Por quién te atarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas al rumbo de la guacana Me dieron cuando pasabas por ser Mora en Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde están ¿Por qué me lo están llegando? ¿Por qué me lo están llegando? ¿Por qué me lo están llegando? ¡Muchas gracias! Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas ¡Muchas gracias! 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 Y pueblos que voy pasando ¡Muchas gracias! ¿Dónde están? ¿Por qué me lo están ganando? Díganlo, ¿quién me ensamoró? Y voy... ¡Pasito a Vidalgo! ¡Pasito a Vidalgo!